It's a recent get up in the morning Así es, chiste, chiste claqueta de mierda, pero bueno La resistencia en Rock al Parque, edición número 18 Para que no se pierdan en ese parque Simón Bolívar Los señores de Chite, ¿qué tal está ese refrigerio, señor? Se me acabaron las azucaritas ya Chite, una banda distrital que ya lleva su tercera convocatoria Logró pasar Rock de la comunidad, un punk de verdad, vicio Así, que se siente con las entrañas Es pura música de cañerías, como lo dijo Bukowski Sonido, sonido Vamos a inventar Chite Para un bogosano que hacía mucho tiempo no estaba en Rock al Parque Iba a estar de nuevo este año en Rock al Parque un solo latir La fuerza de la diversidad La fuerza de la diversidad Y la canción es una canción muy nostálgica de verdad Porque me acuerda a mi exnovia Mireya ¿Cómo se llama la canción? Triste, triste La punkera Canción que todo punkero debe conocer y debe cantar y se sabe la letra y todo Sonido, sonido Esta canción es dedicada a ti Mireya La punketa de mi barrio de la banda Chite 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 Chito Chite Chit 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 No pensaba en otra cosa Es un lindadre esta loca La quiero La amo De la noche a un nace año Una chimba de video Síganlo bien Bueno, bueno, bien hecho Suavecito, hecho por el sobrino de ellos Que tiene como 7 años Entonces recuerden Chite va a estar en esos 3 días Recuerden los del señor Don Poison Son 30, primero y segundo Y segundo, 2 2 de julio Y estamos en canal 13 Recuerden ahí están Ahí debajo salen Los cosas estos Los twitters esos Para que vean toda la información En esto que es La resistencia Chite